Este año vine por Recomisión de un Amigo, soy fan de Ernest Caicedo y vine a ver La Hora de los Espinos. Increíble ya, estuvo muy bueno. Quería ver B-Movie, una película alemana, que era sobre la música en Berlín, que no pude ir a ver porque ya se habían acabado las entradas. Y espero ver el reloj de... el reloj de Velázquez Juárez, parece que va a estar bueno. Y una de Luis Ospina, que se llama Todo comenzó por el final, que es muy buena. Y pedí ayer otra, que se llama Camera Person o algo así. Y es un enfoque bastante interesante de la posición de la persona que hace cámara y que hace entrevistas cuando estás haciendo un documental. O sea, cómo encarar el documental desde la cámara, qué posición tienes. Haber visto varios docus de uno de los que me parecen buenísimos, que recién lo vi ayer, es The Other Side. Básicamente te muestra dos realidades como súper extremas dentro de un mismo país. Planeo acabar con toda la retrospectiva de Luis Ospina porque es alguien que rompe con los esquemas del documental igual y es como que aporta un montón a nuevas visiones. Sí, también. O sea, le escuchamos a Luis Ospina y habló de sus películas. No conocía mucho la obra de Ospina, pero sí. O sea, fue súper bacán escucharle, ver clip de sus películas. Ya me acuerdo del Hombre Nuevo, por ejemplo. O sea, como yo trabajo temática LGBTI, entonces siempre trato de seleccionar las películas que tienen esas temáticas. Rabo de Peixi, que es hecho por estos dos documentalistas que de hecho son parejas. No sé si es que siguen siendo parejas, pero siempre trato de seleccionar películas un poco que se ligan un poco a mi qué hacer y a mi realidad. Ayer vi en la Flaxo lo de Camilo Egas y me llamó mucho la atención porque relacioné la capacidad que tenemos los ecuatorianos de ser muralistas como Siqueiros, como Rivera. Y para mí es una cuestión de identidad. Eso me gustó muchísimo. La de Toti Rodríguez me encantaría ver porque me parece que es una mujer sumamente interesante y que es parte del asunto de la feminidad, empoderamiento de la mujer. Me parece súper importante, es muy lindo y ojalá lo puedan mantener todos los años, tener esta oportunidad de ver un poco del cine internacional y lo que trae el documental, ¿no es cierto? Cómo te acercas ciertas realidades, ¿no? Como esta película de hoy. Imaginad que eso ocurre hoy, todos los días, ¿no es cierto? Que es cotidianidad, ya, ya, ya en este país. Y uno vive acá tranquilo. Si no te lo presentan así, pues ni cuentas de edad. Eso me parece excelente.